Acá en Misiones tenemos muchos pacientes con rosáceas, es muy normal por el clima que tenemos acá. Los factores ambientales también influyen mucho en la salud y en la calidad de la piel, el calor, la humedad, todo eso hace que la piel se irrite más, entonces es como que estamos más predispuestos a este tipo de patologías. Lo que yo siempre les aconsejo es tener una alimentación antiinflamatoria, cosas que no te inflamen porque todo lo que nos inflama por dentro nos termina inflamando, por fuera también. Lo que tiene que ver es skin care, yo aconsejo muchos productos que sean descongestivos, desde la limpieza, una loción descongestiva, un agua termal es algo que les va a ayudar muchísimo, no solamente a la mañana y a la noche sino también durante el día, yo les aconsejo que tengan en la cartera, entonces por ahí si andan mucho por el exterior, con mucho calor o cuando están también en la oficina que hay por ejemplo mucho aire acondicionado o la calefacción que suele irritar mucho la piel, bueno tenemos en la cartera, sentimos un ardor, un calor, nos pasamos la loción descongestiva y eso nos va a calmar la piel.